El coche que hoy os voy a presentar es una pasada, el nuevo Kia Cez. Un coche elegante y deportivo con tecnología de vanguardia. Creado por un equipo europeo dispuesto a llamar la atención en todo el mundo. Y para aquellos que quieren más deportividad, la gama GT Line, que te lleva a otro nivel de conducción. Tendrás que verlo para creerlo. No te lo pienses y ven a Automartín Corea a probar el nuevo Cez. A partir de 11.900 euros puede ser tuyo. Yolanda, muy buen coche para disfrutar viajando este verano. ¿Qué tal? Bienvenidos a la Agenda Cultural del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. Este fin de semana tenemos la primera Feria de la Tapa en Val Junquera, donde disfrutaremos desde talleres de cocina para los más pequeños a exhibiciones y una gran variedad de cosas relacionadas con la cocina. También, por otro lado, tenemos la Gala de Jotas organizada por el Grupo Malandía, cuyos beneficios irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Será el sábado en el Teatro Municipal de Alcañiz. Por otro lado, la Comarca del Bajo Martín organiza una exposición de talla en alabastro realizada por los alumnos de la Escuela Taller. También este fin de semana Santa Quiteria. Recuerden, muchos municipios lo celebran. En concreto, vamos a destacar Torrebelilla o San Pedro de Calanda. Pasen muy buenos días y nos vemos la semana que viene. Hacerme caso y venir a Automartín Corea a probar el nuevo CEP. ¡Os va a encantar!